Cruz Roja de Navarra ha clausurado hoy el taller de activación sociolaboral para perceptores de la renta de inclusión social con el que nueve personas han estado durante medio año trabajando, consiguiendo una activación laboral a la vez que prestaban un servicio a la sociedad. Estos perceptores de la renta de inclusión social han realizado diferentes actividades de ayuda y de cooperación con personas con algún tipo de dependencia o colectivos vulnerables. Esto ha servido para formarnos y a la vez conseguir un puesto de trabajo que nos hacía falta. El proyecto ha consistido en ayudar a las personas dependientes que más nos necesitan, brindando nuestros servicios como es actividades básicas de la vida diaria, hacerles compañías y aliviarlos un poco en el trabajo diario que tienen ellos.